Nosotros estamos en el área también de empleo, estamos solicitando a aquellos ingenieros recién recibidos, ingenieros civiles recién recibidos, arquitectos, maestros mayores de obra, que tengan manejo de personal para una obra de la ciudad y vamos a estar anotándolos, tienen que traer sus currículum acá a la municipalidad, a la oficina de empleo, hasta el día martes 14, tienen tiempo, o sea, se pueden venir, dejar el currículum o venir directamente y hablar conmigo. Después vamos a hacer una entrevista y ver, bueno, las posibilidades y los perfiles que vamos a tener en cuenta. Tienen que ser profesionales recibidos, sí. Claro, porque tienen que estar a cargo de la obra, tienen que estar enfrente de la obra. Y a su vez también, para más adelante, también convocamos a gente que sea albañil, ayudante albañil, que también dejen sus currículum, porque también lo vamos a tener en cuenta eso. Bueno, es una buena posibilidad de trabajo. Entonces, vienen, se anotan y después, bueno, con esta obra que se va a hacer en la ciudad, que es el edificio, el nuevo edificio de la escuela técnica, es una posibilidad de trabajo. Sí, la verdad que sí y la verdad que está bueno porque gente de la localidad es full time para lo que es la parte de los ingenieros, los arquitectos o los maestros mayores de obra y que también tengan la experiencia con el manejo del personal. ¿Cuánta gente van a tomar? ¿Ya tienen idea? No, porque eso lo vamos a ver con la gente de Santa Fe. Así que por eso tenemos tiempo hasta el martes, porque ellos van a venir la semana que viene. Así que todos aquellos que tengan su currículum, que lo traigan, que hablen conmigo en la oficina de empleo o que lo dejen en mesa de entrada, que después igualmente los irá llamando. O sea, esto lo definen ustedes, o sea, la municipalidad con gente de la provincia, pero la idea es darle prioridad a la gente local para que trabaje, ¿no? Claro, esa es la idea. Primero arrancamos con esto y después vamos sumando a lo que es la parte de albañiles, ayudantes y bueno, lo que vaya surgiendo. Obviamente que como es una obra, van a ir surgiendo otros tipos de oficios también. ¿Hasta cuándo tienen tiempo de presentar los currículum? Los currículum en los que son ingenieros, maestros mayores de obras y arquitectos tienen tiempo hasta el día 14. Los demás siguen teniendo tiempo indefinido todavía. Después igualmente se va a dar el aviso.